¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Segundo día de andaje con los cabros Aquí estoy con Panky Los cabros están atrás Van los trenes Son las 10 Llegamos justo Va a ser sus 12 bajadas igual 12 bajadas de nuevo Segundo día Así que Se nos viene buena Todos los días la riegan Y todos los días meten para Por lo que estoy subiendo En la primera subida Está todo arreglado Está todo casi que pavimentado de nuevo Ayer ya está haciéndose Esas zanjas de tierra Por todos los frenados De todas las personas que están andando Barren hasta los peraltis Barren hasta los peraltis Así que Este bike park se preocupa La paro igual Pero No me di cuenta Nosotros fuimos por un día Así que no se acabó Con comentar eso Pero aquí estamos Aquí cuidan la cosa Se nota que se preocupan Del bike park Lo encuentro genial 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 Está todo Cepillado Casi que toda la pista completa Todas las pistas Que se venden acá arriba Están todas cepilladas Barribas completas Los peraltis Están todos barribos Y la primera baja Se sabe que voy a hacer Para calentar Los peros igual ya no me dan Están los caros Funky Clemente Juanse Y el niño pato Ya 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 Yo sigo a Juanse Dale 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 Juanse Dale Juanse Niño Juanse Primera bajada Con todo el estilo De niño Juanse Falta el hermano Que no Que no anda acá Que anda Haciendo la práctica Por su universidad Adelante va el patito Todo el estilo Primero Peralte Exquisito Segundo Peralte Está Casi que pavimentado Todo hermoso Todo ¡Woo! ¡Oh! We're all right Cortado Baimentado Baimentado ¡Woo! Estaba de bike park Está genial Segundo día El primer día Lo encuentro en un video anterior Este se llama el sendero Condor 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 Hay Condor 2 Supercross Motocross Hay hartos Nombres de senderos bacán Nevados de Chillán Estaba de raro A toda raro A toda raro Esto todavía no termina Esto todavía no termina ¡Vamos! Y aquí termina Condor 1 La negra a la izquierda La izquierda No, chucha, ya yo te sigo Empezamos con un manual Nos metemos Condor 2 Nos vamos completitas Para que lo vean los cabros La carrera, la velocidad y la crista Y una recta Nos vamos a tomar con los cabros 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 ¿Puedo hacer la mía? Sería un gusto Buena No, es que no me gustan los cuadros, ahí te corte un poco A ver A ver que si Se salió la cala Oh, que mala Que mala Que mala Se ve con tubular pato, no? Se ve con chachazazo Me da un poco de miedo Esa es de pequeña pálvula No! Vamos a sacar fotos mientras este El pato Si? Ya la cachamos Cachamos si hay alguna buena interesante Acá Acá, acá, acá o no? Si, si se estaba pensando Aquí no? Acá? Si Hay lucecita Ay, salió la camita antigua ¿En serio? Si No? No! 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 Esta es la parte de los... De los bumps, ¿cierto? Acá en la parte de los pumps Quiero seguir al pack kick ¡Ay como el tremendo! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, le voy a preguntar ¡Oh que mala! ¡Utala weá! ¿Qué? ¿Suscríbete más? ¿Qué? ¿Suscríbete más? ¿Sí? ¿Hicieron? Sí Sí, hice corbita Corbita está genial weón ¡Ronsea! Estamos aquí en las termas Después de andar todo en bicicleta Nos merecemos este relajo Mañana se viene una subida de Arganza del Diablo Que es un resumo que está arriba en la montaña Así que con esto vamos a quedar chiquita acá Las termas pero esto puede venir a bailar ¡Oh! ¡Histala esta agua! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Histala esta agua! ¡HA Hay 번 errarlo! ¡Histala esta agua! ¡iende hasta la derecha! ¡Histala esta agua! ¡Uaaah pensé que hoy viene場amos! ¿Si no viene trade? ¿Se está muerto? Yo estoy cocinando, choclillo. Un modo más corto. Otra vez, toma más sabor que tu padre. ¿Vos estás cocinando? ¿Vos estás cocinando? Cansado, cansado. ¡Suscríbete al canal!